...de la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Escuchemos, comprendamos y compartamos los llamados de amor y conversión que los sagrados corazones de Jesús y María nos dan como regalo del cielo. ¡Bienvenidos! Muy buenas tardes, querida audiencia de Radio Natividad. Paz y alegría, Jesús y María. Llegamos hasta ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María, Madre de Jerusalén. Y qué bueno, hermanos, qué alegría que ustedes nos abran las puertas de sus hogares, las puertas de su familia, de sus casas, de sus lugares de trabajo y nos permitan llegar, llegar hoy hasta sus hogares. ¡Qué alegría! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno recibir buenas noticias! ¡Qué bueno recibir todas esas gracias que el Señor quiere para con nosotros! Sabemos muy bien que estamos en un mundo caído y en este mundo caído, pues, llegamos a aprender el radio, la televisora y siempre nos llegan así como esos mensajes que no son muy gratos. O sea, llénales de angustia nuestro corazón. Y qué bueno que ustedes puedan estar ahí para recibirles la gracia del Señor, la paz que el Señor hoy nos trae aquí. Con ustedes, una sierva, humilde sierva de nuestro Señor Jesucristo, Pierina Bolívar. Y antes de entrar en este tema tan hermoso que nos toca hoy, hermoso y controversial, diría yo. Hoy nos colocamos bajo la presencia de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Doloroso Inmaculado Corazón de María, habitación pura y santa, cobijad mi alma con vuestra maternal protección. Por este medio permaneceré fiel a la voz de Jesús y mi alma podrá corresponder a su amor y obedecer su divina voluntad. Oh Madre mía, mi deseo es mantener ante mi vista, sin cesar, vuestra participación de corredentora. Con este recuerdo, viviré íntimamente unido a vuestro corazón doloroso e inmaculado, que siempre permanece totalmente unido al sagrado corazón de vuestro divino Hijo. Por los méritos de vuestras virtudes y angustias, clavadme a este divino corazón. Protegedme ahora y siempre. Amén. Invocamos la presencia del Espíritu Santo, esa hermosa tercera persona de la Trinidad, que abre nuestros corazones y ese entendimiento para que podamos recibir la gracia de la palabra de Dios, para que podamos entender y comprender lo que los Sagrados Corazones Unidos nos quieren regalar en esta tarde tan hermosa. Ven mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, a nos dos y les haz sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y bien hermanos, hoy tenemos un tema y creo y voy a hacerle las preguntas a ustedes en su casa y a ustedes, la gente que está ahí en los operadores, en los de operador. ¿Le tienen miedo ustedes a la confesión, al sacramento de la confesión? Yo tengo una vecina y lo voy a contar y me parece que es una anécdota, es una anécdota prácticamente, porque la vecina mía estábamos en misa y ella tiene, uff, tenía el tiempo que no se confesaba y ella llega y me comenta y me dice, el Padre salió a confesar y ella me dice, ¿y usted se va a ir a confesar? Yo le digo, sí, claro, yo me voy a ir a confesar. Y ella me dice, yo le digo, ¿y por qué usted no pasa primero? Y me dice, no, no, porque me da miedo. Y tenía, uff, el tiempero sin confesarse. Y le digo yo, ¿y no le da más miedo usted estar así, sin la confesión, ir a recibir al Señor en la Eucaristía, sin el santo sacramento de la reconciliación? O sea, hay más peligro en recibir al Señor así, sin confesarse. O sea, la importancia de la confesión. Hoy vamos a tratar este tema y también hablar acerca de por qué muchos dicen, ¿por qué me voy a confesar con alguien más pecador que yo? Y parece mentira, ¿no? Uno lo con... Estas opiniones las consigue uno en la iglesia. Muchos piensan que también son los protestantes, ¿no? Si no, también uno lo consigue en la iglesia católica. Triste, pero cierto. El Papa Juan Pablo II, en la homilía de la misa celebrada, el día de la canonización del Padre Pío, dijo de él, fue generoso dispensador de la misericordia divina, mostrándose disponible para todos, mediante la acogida, la dirección espiritual, y especialmente la administración del sacramento de la penitencia. Y antes de continuar con nuestro programa, nos vamos a un corte musical y ya regresamos. Y bien hermanos, continuamos aquí con el subprograma, Los Corazones Unidos de Jesús y de María. Y antes de continuar con nuestro programa, tengo unas invitaciones que hacerles. Estamos haciendo una rifa por nuestro perrito Taco, que tuvo un accidente hace unos días. Él junto con dos perritos más cuidan nuestras instalaciones. Y se está haciendo una rifa. La primera, el primer premio es imagen de la Virgen del Carmen. Y el segundo premio, la imagen de San José. Interesados, escribir por mensaje de texto o por WhatsApp al 0414-176-5508, 0414-176-5508, o llamar para más información al 0276-343-1662, 0276-343-1662. Y bien hermanos, como les estaba hablando, el Padre Pío fue ese gran sacerdote, no más que nuestro Señor, pero ese gran sacerdote que el Señor le dio esa carisma también, de ser un buen confesor. Y vuelvo y repito lo que dije en el segmento anterior, que él era el que daba la dirección espiritual y especialmente la administración del sacramento de la penitencia. Después indicó a los sacerdotes a cumplir con alegría y asiduidad este ministerio tan importante. Imagínense lo importante y es que si nos vamos también a las escrituras en el momento en el que el Señor Jesucristo lavó los pies de todos sus discípulos, estamos viendo una confesión. ¿Por qué les digo? Porque Pedro dijo que él no iba a permitir que el Señor le lavara los pies. Y él le dijo, los que ya están limpios, limpios están. Y créeme, tengo que lavarte para que estés totalmente limpio. Y entonces fue cuando él dijo, y estoy parafraseando, él dijo, no solamente los pies, sino la cabeza, las manos, todo completo. Entonces, miren la importancia de este sacramento. Y tan importante en esta época en la cual estamos viviendo ahorita, está este tiempo de cuaresma, este tiempo de Semana Santa. Los sacerdotes tienen que ver al Padre Pío como un modelo a quien hace referencia. Y no solo como ministro del sacramento, de la reconciliación. Aquí nos habla que el Padre Pellegrino Funicelli, en una conferencia impartida en San Giovanni Rotondo, después de la muerte del Padre, dice textualmente, un día en un recreo, en el jardín, se hablaba de la misma misión de los santos, enviados por Dios a la tierra, y se decía, fulanito ha venido para tal cosa, menganito para esta otra. El Padre escuchaba y participaba, pero cuando el discurso se tornó largo, se alejaba del tema central, el santo se mostraba en sí mismado y como alejado en sus pensamientos. Llegado a un cierto punto, Mario Sandico, otro sacerdote, le dijo, entonces Padre, cada hombre, entonces Padre, cada hombre y no solo los santos, vienen a este mundo para cumplir una misión. Y usted, ¿para qué misión ha venido? Y el Padre Pío dijo, he venido para los sacerdotes. Él ha venido para los sacerdotes. Me pareció algo tan hermoso, algo tan profundo. Y miren lo que nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica. En su numeral 1422, Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él y al mismo tiempo se reconcilian con la iglesia a las que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a la conversión con su amor y sus ejemplos y sus oraciones. Y tenemos también aquí un dato curioso que nos habla un sacerdote, el Padre Caín. Lo pueden conseguir. Y nos dice que la confesión es más poderosa que un exorcismo. Y ya les voy a colocar el audio para que ustedes disfruten de este audio. Entonces, los dejo con el Padre Caín. ¿Sabían ustedes que una confesión tiene mayor poder espiritual que un exorcismo? ¿Por qué? Porque si alguien es poseído por Satanás, pongan atención a lo que estoy diciendo, si alguien es poseído por Satanás puede salvarse. ¿Pero qué crees? Si alguien muere en pecado mortal sin arrepentirse, se condena. En la confesión se da un milagro más grande que el exorcismo. Y de hecho, en cada bautismo, antes del mismo bautismo, hay un exorcismo. Hay una oración de exorcismo. De cual se le pide a Dios por medio de la oración, la imposición de manos y la unción con aceite en el pecho que el Señor libre ya este niño del mal para que habiten en él en el Espíritu Santo. Y bien, hermanos, me pareció un mensaje tan hermoso, un mensaje que llega, llega al corazón de cada uno de nosotros en este tiempo de cuaresma, tiempo de reconciliación, tiempo de poder llegar al Señor y que el Señor nos quiere recibir con ese amor a nosotros. Tengamos en cuenta que el sacramento de la confesión no es una cosa que nos van a castigar, porque, miren, yo les digo una cosa, el demonio coloca, lo coloca a usted y lo tienta para que usted peque, pero también le coloca la vergüenza y el miedo para que usted no vaya a confesar su pecado. Y mire, aquí en una, en la Sagrada Escritura, para los que dicen que yo me confieso directamente con Dios, como se practicaba en el Antiguo Testamento, y si tienen su Biblia a mano, la pueden buscar, y si no, anoten la cita bíblica y más adelante la pueden buscar. Levítico capítulo 5, versos 25 y 26. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si lo juzgas conveniente, traerá a Yahvé su sacrificio por el pecado, un carnero sin defecto, un sacerdote, un sacerdote, un, perdón, Señor, si lo juzgas conveniente, traerá a Yahvé un santo, su sacrificio por el pecado, un carnero sin defecto. Un sacerdote hará la expiación por esta persona en presencia de Yahvé y le será perdonado el pecado que haya cometido, palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Y lo conseguimos también en el mandato de Jesús a través de sus ministros. Lo conseguimos en Juan 20, 21, 23. Si tienen su Biblia a mano, los invito a que la busquen. 21, 23. Jesús volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan serán retenidos. y miren qué importante, ahí vemos la presencia de Dios sobre los sacerdotes que el Señor tengan muy en cuenta. Es el Señor a través del sacerdote quien le da la absolución de los pecados y los reconcilia con la iglesia. Es el mismísimo Señor. Recordando que también pues tiene origen divino. Lo podemos conseguir en la segunda de Corintios capítulo 5, 18, 20. Si tienen su Biblia a mano, lo pueden buscar. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 18. Todo eso es obra de Dios que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. El Señor en todos lados nos está llamando a que nos reconciliemos. Y por eso hoy mi invitación a ustedes es que busquen del sacramento de la confesión porque el Señor está con los brazos abiertos esperándonos en el sagrario y esperándonos con los brazos abiertos allá en el confesionario o personalmente con el sacerdote. No le dé vergüenza, no le dé miedo. Pídale mucho a Dios, al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen que más que qué madre tan buena para recibirnos para que ella los lleve de manos del Señor porque prácticamente pues como les digo es el Señor a través del sacerdote quien nos da la solución de pecados por eso aquí nos habla en el numeral 1423 se le denomina sacramento de la conversión porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión la vuelta al Padre de que el hombre se había alejado por el pecado y si vemos la parábola del hijo pródigo que hizo el hijo pródigo el hijo pródigo hubo un arrepentimiento en su corazón y dijo volveré a mi Padre y él llegó a la casa y qué hizo el Señor qué hizo el Padre el Padre lo que hizo no lo dejó ni hablar porque le dijo Padre no merezco ser llamarme hijo tuyo he pecado contra el cielo y contra ti y el Padre no lo escuchó sino que simplemente lo abrazó le dio un beso y ahí está figurada la confesión la confesión está figurada ahí en la parábola del hijo pródigo es la vuelta al Padre como lo dice aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica es la vuelta del hombre que se ha alejado por el pecado se le domina se le denomina este sacramento de la penitencia porque consagra un proceso personal y eclesial de la conversión de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador miren qué hermoso y todo esto lo conseguimos en el Catecismo de la Iglesia Católica libro que todo cristiano católico debe tener y déjenme decirles que somos cristianos católicos 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 ¿por qué? porque somos universales porque lo mismo que vemos en la homilía de aquí en San Cristóbal Venezuela la están viendo en todos lados la están se está escuchando el mismo evangelio no se permitan decir que las otras sectas de diferentes denominaciones y le digo sectas porque es hora de que nosotros como católicos sepamos apreciar nuestra Iglesia que es la única Iglesia que hay la única la que fundó el Señor la que le dio las llaves a San Pedro que fue el primer sacerdote a él a él es el único al Señor él es el único y a él le dieron las llaves por eso hermanos radioescuchas como ya les digo valoren su Iglesia amen su Iglesia católica amen a los sacerdotes que si hay defectos que si hay cosas que no nos gustan pues no prestemos nuestros labios para hablar mal sino que todo lo contrario oremos recemos por ellos y antes de continuar con nuestro programa pues nos vamos a un corte musical y ya volvemos me arrepiento y un arma poderosa poderosa para evitar el pecado y rechazar las tentaciones es el rezo del Santo Rosario que más que la Santísima Virgen que le pisó la cabeza al maligno y de paso que el maligno y lo he escuchado por muchos testimonios el maligno de paso que no la puede ver ni pintada nuestra queridísima y hermosa madre hermosa inmaculada única madre que el Señor nos regala luego nos da asco y antipatía por todo lo que sea ofender a Dios aquel católico que vive la palabra de Dios aquel católico que está entregado en la Santa Eucaristía que la vive que vive la palabra de Dios le da asco y antipatía todo lo que ofende a Dios y el Señor lo ayuda para que esté en gracia santificante cuántas cosas son necesarias para hacer una buena confesión todos se preguntarán en sus casas para hacer una buena confesión son necesarias solamente cinco cosas la primera el examen de conciencia lo que les estaba hablando hace rato el examen de conciencia podemos agarrar la sagrada escritura irnos en Levítico 21 irnos donde están los mandamientos de la ley de Dios mirar nuestra vida según los mandamientos de la ley de Dios y ver si los estamos cumpliendo y miramos aunque yo les digo algo esos mandamientos de la ley de Dios son como un espejo donde yo puedo mirarme y ver mis errores y mis defectos y yo como buena católica que hago miro mis defectos pero me centro en ellos y le oro al Señor para poder cambiar eso es lo que pasa en la confesión vamos y confesamos nuestros pecados y le oramos al Señor para que pueda hacer esa metamorfosis en nosotros ese cambio para nosotros poder librarnos del pecado pero no solamente ese examen de conciencia también es necesario arrepentirse lo que les estaba hablando del hijo pródigo que él volvió a su padre a los brazos de su padre arrepentido y es que un corazón contricto y humillado Dios no lo desprecia también tenemos que tener ese propósito de enmienda y que es el propósito de enmienda el propósito de enmienda es el no volver a pecar luego confesarse con el sacerdote lo que les estoy hablando desde el inicio del programa hasta ahorita que ya estamos en la etapa final y luego cumplir la penitencia que el confesor nos impone cada uno lo dice en Gálatas 6 4 cada uno examine su propia conducta porque cada cual responderá por sus pecados ante Dios y los que me están escuchando que les llega esta charla o este programa tan hermoso no sé cómo definirlo el Señor hoy les está hablando a su corazón y bien hermanos ya llegamos al final de nuestro programa pero no sin antes recordarles que estamos haciendo la rifa por nuestro perrito Takú que tuvo un accidente hace unos días él junto con dos perritos más cuida nuestras instalaciones y se está realizando una rifa el primer premio una imagen de la Virgen del Carmen el segundo premio una imagen de San José interesados escribir por mensaje de texto o por WhatsApp al 0414 176 5508 0414 176 0515 08 o llamar para más información al 0276 343 1662 0276 343 1662 y bien llegamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María Madre de Jerusalén sagrados corazones unidos de Jesús y María triunfen y reinen amén será hasta otra oportunidad Dios les bendiga sagrados corazones unidos de Jesús y de María de Jesucristo